Flaco, jader tremendo, el que nunca falla pa' Ya no hace falta que me beses Aquí estoy yo, este Vaya que dilema, con esa nena, no deseo olvidarla Hay que seguir con ella, pero en el amor Aunque la conciencia Pa' allá, de allá, pa' acá De aquí pa' allá, de allá, pa' acá, de allá, pa' allá Aquí estoy yo, este Dile que le fuiste infiel Y el reloj no va a retocer Dile que ya Sube, sube, sube Aquí estoy yo, este Voy a pagar una condena No me va a impedir que yo te quiera Eh...